Para ambos equipos, bajaron a Vargas, el árbitro aplica la ley de la ventaja, aquí la posibilidad, golazo, espectacular, gol, increíble el tiro de Lucas, Lucas de Marayán que pone el 1-0, entre dos, entre tres aparece, es genial, Valencia, gol, 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 el primero para él, el cuadro de los Tigres, cabezazo, pelota que queda para Juninho, gol, gol de los Tigres, el tercero, a la deriva, nadie reacciona, si lo hace Juninho, en cara a la marca, le llegan por la espalda, esto es falta, esto es falta, el árbitro que dice que no, que siga, que siga, el tiro de Jürgen, en el gol, 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 ah, que cosa tan hermosa, Tigres ya está ganando, 4-0, aquí la tiene Gignac, Gignac para matar, Gignac la filtra, Valencia, gol, 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 en un verdadero paseo, la defensa del Puebla, Gignac, Gignac se pone el frac, y le dice a Valencia, sírvete con el tercero, para Mesa, buscan la pared, y atención porque ya se abrió el hueco, Jürgen da más atrás, el remate va sobre Vargas, el remate, primero, gol, a veces ha funcionado, aquí falla terriblemente, y le deja a Furch, 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 puede ser para él, ahí está el argentino, aguanta el disparo, sí, gol, cuidado aquí, pelota filtrada, solo Luis Miguel, gol, gol, pone el 1-0, gol del Querétaro, le están haciendo en esa zona, saca la pelota, ahí está el contacto, Gignac lo mató, ahora sí, gol, 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 y Celarayán, ya está poniendo el 1-1, que la zurda le va a pegar el dedo, prefiere tocar, el disparo dentro del área, gol, gol, apareció Ángel Osegal, y culminó una gran jugada, este le va a meter un fierrazo, viene Guignac, viene Guignac, viene Guignac, bien, gol, partido, buen partido, delantera de la ejecución, aquí puede venir el segundo, dos pasos filtrados para el Guti, por abajo la mandó a guardar, Gallardo bajo la marcación, dos adentro del área, Busquera Vargas, el remate es el segundo palo, y Tigres está ganando 1-0, Pumas metido en esa zona del campo, el trazo de Dueñas buscando por elevación algún compañero, gol, 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Guignac, qué cosa tan hermosa! Interpretar las indicaciones del Piojo, allá va Ener, dispara, adentro, ¡Gol! Ener Valencia se dispone a cobrar, engaña a Marchesin, quite Rael Jiménez, filtra esta pelota, la tiene William, William prepara, William, ¡Gol! William convierte en el empate, está en el área, mete centro, remate de Valencia, gol de Tigres, ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Y en el centro, pelota en el aire, remate, gol, está empatando el partido. Tapó esa jugada de periodo de Tigres. Sí, le quitó la pelota al Chaca cuando viene a Vargas, entra a segundo, palo solo, esquino, esquino, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Vargas! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! En cara a la marca, va sobre el fondo del campo, sigue Dan, se mete, saca la pelota, la sila, deja gol! ¡Gol! ¡Legueña! Le habla, viene Quiñones, lo paró Maguel, y luego Quiñones lo mete a la segunda. Le adivinó las intenciones Maguel Guzmán, pero ya en el contraremate no lo pudo evitar. Dueñas, Dueñas, entra la pelota, atención al Chaca Rodríguez, el Chaca recorta, le va a pegar el Chaca, ¡Gol! 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 Acá viene el empate del Atlas, el remate, ¡Gol! Desde el punto penal, pierna izquierda, deja parado a Nahuel, excelente cobro. Ruy Díaz viene a cobrarlo para Nahuel, el rebote todavía, ¡Gol! 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 Y después Tania, cuando llega el medio tiempo, nada más confirmar realmente los árbitros que dieron en la jugada. ¡Cuidado! ¡Javier Aquiro le pega, ¡Gol! 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 ¡Valencia, Valencia, Valencia para el 2 por 1! ¡Valencia, Valencia, gol! Y el ecuatoriano dispara con potencia para vencer a Sosa. Ruy Díaz ve, servicio define, aguanta, aguanta, otra remate, ¡Siii! El gol es la marina en el rojo. Muy peligroso, vamos a ver la reacción de Tigres, pasa ahí, aquí no, aquí no entra, aquí no, golaza, ¡Siii! ¡Gol! Muy frontal, cuidado, cuidado Balón, rebate ¡Sí! ¡Gol! Puede venir la primera, Valencia se escapa Está entrando al área penal, saca una diagonal ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡André de pie el Guiñón! ¡Y Tigres gana ya! ¡1-0! Aquino encara, Aguirre Garay Saca el servicio, ¡remate! ¡Sí! Eduardo, Edu Vargas Que la prende de esta manera Imposible para la Juz cuando este se lanzaba ¿Qué puede ser de la victoria? ¡Yuninho! ¡Gol! ¡El gol agónico que levanta el estadio! Aquí viene Elías, aquí viene Elías, aquí viene Elías ¡Gol! ¡Gol de la fiera! Chaca Rodríguez El movimiento por parte de Ener Valencia La hace de manera individual El Chaca le regresa en el balón Puede ser el primero El toque de la fiesta y el gol ¡Gol! ¡Gol! En el Valencia Séptimo gol del torneo Ahora sí, el tiro ¡Gol! Yo llegué 4-5 Atención que viene Silva ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Dale que ser para Nahuel Guzmán en un gol Que esta manguilla El tiro libre que él mismo cobró Yuninho Yuninho le pegó ¡Gol! 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 A la estadio, explota de alegría. Le vino la revancha rápida al fútbol, le dio revancha. Viles ya había fallado el anterior. Mayor, pero sí, está fresco. Salió Vargas y viene Guiñac. Y el balón para Mauro. Y viene Mauro. Y le pegó Mauro. Gol. ¡De la fiera! Ahora el que se queda atrás es Guiñac. Ahí, le va a pegar. Como viene, pa, pobre. ¡Uy, qué gol iba a meter! ¡Qué gol iba a meter Guiñac! ¡Se salve León! Y viene Elías. Y no hay fuera de juego. Y el rifle. Es muy buena para donde llega Dueñas. Con una buena pinta. Tocó de maravilla. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Una gran jugada de Dueñas. Y se la pone Edu Vargas. Que demuestra cómo le pega el balón de lejos. Empató el partido. Mire Jürgen con espacio. Levanta cabeza. Mete a centro buscando a Guiñac. Miren servicio buscando a segundo. ¡Palo remate! Apareció Mr. Liguilla. Centro a segundo. ¡Palo aparece solo! Y remata seco, sólido al fondo. Hernández. Ahora sí. Y con el centro cerrado. La puerta queda ahí. ¡Mosquera! ¡Gol! El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se va al frente. Uno a cero. Atacan tres. Defienden tres. Y esto puede ser. Adiós con Guiñac. Haciendo el individual. ¡Le pegó! ¡Marchesin! De acuerdo. Es algo que definitivamente no le gusta. Pero cuando la toma genera peligro. ¡Edo Borges con el disparo por un lado! Valencia para Guiñac. Se metió al área. André Pierre. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó! ¡Marchesin! ¡Se durmió! Vargas se da la media vuelta. ¡Ener Valencia! ¡El primero! ¡El primero! ¡Palo! ¡Ojo con esta porque viene en el Valencia. Tigres puede hacer la suya. ¡Guiñac! ¡Palo! Va solo. La tiene que hacer solo. Se mete Valencia. Se mete Valencia. La tiene para firmar. La tiene Valencia. ¡El gol de Valencia! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡1-0! En posición correcta la tiene el francés. Esto da de él. Esto da de él. Va en francés. Va a encarar. Se quita uno. Sigue el francés. Sigue Guiñac. La deja ahí. ¡El tiro! ¡Gol! 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 La primera mitad de la final. ¡Alregia se consigue! Para meterle el tiro de Guiñac. ¡Gol! ¡Gol de Guiñac! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Tigres! ¡Tigres está en la final del fútbol mexicano! García metido a Mota. Sí, hablamos por supuesto de Nahuel Guzmán. La pelota dentro. ¡Gol! Está ganando Monterrey. 1-0 en la gran final del Clásico. Un poco más la portería. El centro va contra su propia portería. Y muy bien lo de Sánchez. ¿Cómo alcanza a tocar? Le da un nuevo León. Aquí está Valencia. ¡Viene Valencia contra González! ¡Valencia! ¡Gol! El Clásico 114. No podía ser de otra forma el empate. Hizo Funes Mori. Funes Mori va hacia el frente. Puede la pelota. Atención con esta. Atención el rebate. La saca del fondo impresionante. Funes Mori que de estas gana muchas. La bajó bien. ¡El rebate! ¡Gol! ¡Gol! Pero le han hecho todo el torneo. Le gana el primer mano a mano Funes Mori a mesa. Y Funes Mori de pecho se la deja muerta para que Pavón de izquierda la raspe junto al poste. No pise el área Tigres con pelota dominada ni tire en medio distancia. Pero tiene jugadores muy capaces. Aquí están dueñas. ¡Edu Vargas! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tigre! ¡La ventura, Edu Vargas! Decíamos que no aparecían. Pero lo pueden hacer en cualquier momento. En este gol que silenció el estadio. El equipo tampoco se pierde. Allá viene el centro peligroso. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Mesa no metió! ¡Está ganando Tigres! Te dejo. Sí, porque viene Pavón. Pavón escapa. ¡Mete centro! La jugada con quién es Dorland el que tira el trazo. El balón rasante queda cerca. Ya está la mano, pero Dorland Pavón tiene ventaja en la jugada. El trazo al área. Barrida impecable de mesa. Es el que se prepara. Tiene en corto a Pavón. Viene sobre el área. Sale el trazo. Cabezazo. Y en el fondo, Nahuel Guzmán. ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa lo que hace Nahuel! El remate de cabeza está en el área. Funes Mori. Si se da la vuelta, mata. Si se da la vuelta, mataba. Pero no abanicó. Y luego monta. Busca el fondo del campo. Lo aprieta, lo aprieta, lo cierran. Alcanza a sacar el centro. La tiene Funes. ¡Se la quitaron! La putea. Le gana la posición. Llegada a la banca, Mauricio. Cuidado con el centro. La pelota en el corazón. ¡El tiro fuera! ¡Penal! 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 El batazo. Bien el cobro. Se prepara Vile. ¡Voló! ¡Increíble! Le roba a Monterrey la esperanza del empate. Los fantasmas de aquella final contra Pachuca. Hacia donde volteé en la tribuna, encuentro a alguien con lágrimas. El amor y el desamor. ¿Qué te puedo decir? Así es el fútbol. Pero voltea al azar a cualquier parte de la tribuna y encuentras a alguien con lágrimas. Zona peligrosa Jürgen Damm. Cuidado con este balón. Está vivo en el área. ¿Quién la tiene? Nahuel Guzmán. ¿Qué nombre es el de Tigres? 78, 82 y 2015. Tigres se coronó afuera. ¡Se acabó! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Hay nuevo campeón! Tigres tiene la sexta estrella. Y se la roba al rival de la ciudad en un clásico histórico. Así que el duelo por la gloria regia lo gana Tigres. Para que contenga el llanto y le muestre al cielo que Tigres es campeón del fútbol mexicano. ¡Vamos!